Bueno, hola, buenos días a todos, a todas. Voy a hacer una introducción de nuestra charla. Esta charla está inserta en las acciones que desarrolla la UAD a través de su comité de asociado y servicio, al cual están todos cordialmente invitados para compartir experiencias e ideas que sean útiles a nuestros asociados. Le agradezco especialmente a José Luis y a su equipo por aceptar esta invitación y también por preparar la presentación que les vamos a compartir este día. José Luis, como decía, su biografía es miembro de la UAD desde el año 2019, es especialista en temas de vivienda social, de interés social, y trabajo en eso por más de 15 años. Yo, Jorge del Mar, soy arquitecto de la Universidad de Chile, estoy en la UAD desde el 2020 y en el directorio desde abril de este año. Y a propósito de los recorridos patrimoniales que hemos ido compartiendo con José Luis, de pronto nos dimos cuenta que teníamos algunos niveles de confluencia en cuanto a lo que trabajábamos y decidimos empezar a conversar si tenía sentido hacer una charla que expusiera estas políticas públicas que hoy día son de alto interés y para lo cual nosotros estamos preparados desde hace algún tiempo más y queríamos facilitar a las personas que les interesa el tema una mirada primera respecto al asunto. Eso. Sí, hola, ¿qué tal? José Luis acá. Bueno, es decir, complementando lo que estaba comentando Jorge, es que en realidad estamos encantados de poder compartir lo que hemos ido aprendiendo todo este tiempo, toda la experiencia que tenemos y los conocimientos que hemos ido acumulando, porque creemos que en tiempos como estos, de tanta complejidad, de crisis económica, de que el rubro de la construcción está muy frenado y los arquitectos estamos muy preocupados, ¿cierto? Creemos que más que nunca ahora hay que apoyarnos mutuamente y compartir información y poder unir fuerzas para ojalá poder agarrar harta fuerza entre todos y salir adelante. Así que ese es un poco el espíritu, que sea bien colaborativo y así también esperamos que otros puedan compartirnos sus conocimientos y experiencias de otras áreas. ¿Ya? Ahora, el porqué de esta charla. Bueno, hay dos razones. La primera es la que mencionó al pasar ahí Jorge, que tiene que ver con que este es un tema de total contingencia, ¿cierto? Vemos en las noticias permanentemente temas relacionados a los campamentos, al déficit habitacional, y que en realidad es un tema necesario y urgente ahora. Y lo otro es que conversando con otras oficinas, hay gente del rubro, pero que no trabaja tanto en este tipo de proyectos, los DS-19, los DS-49, vivienda social, vemos que hay como bastante desconocimiento. O sea, todos saben un poquito de qué se trata, pero en realidad nadie sabe bien en qué consiste cada uno y a cuál es lo que lío cada uno y cuáles son las diferencias y similitudes. Entonces, ojalá que esta charla a nivel general pueda darles un barniz a todos para que puedan entender de qué se habla cuando se habla de este tipo de cosas. Así que, eso, sabemos que hay varios socios que trabajan en esto, así que cualquier complemento o información que quieran aportar, o alguna consulta, o incluso corregirnos si nos equivocamos en algo, bueno, vamos a tener una parte final para eso. Así que, bienvenidos que lo puedan hacer. Vamos a empezar a compartir la presentación. Un segundo. Ya, ¿se ve bien? ¿Sí? Suponemos, ya. Ok, viviendas de interés público en Chile. ¿Por qué interés público en vez de social? Pese a que son los mismos, es porque el Plan de Emergencia Habitacional menciona o da esta categoría de vivienda de interés público, la cual es la vivienda que está destinada a familias que requieren apoyos estatales o algún tipo de incentivo o ayuda para poder acceder a una solución habitacional adecuada y que ellas por sí solas no pueden pagar o acceder a este tipo de viviendas. Pero básicamente lo mismo que viviendas sociales. El contenido de esta charla, bueno, una introducción que vamos a hablar entre los dos, después nos vamos directo al programa DS19 de Integración Social y Territorial, después una pasada por el DS49, que es el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, después un resumen comparativo entre ambos para quedarnos con algunos conceptos finales que nos gustaría que se les quedaran en la cabeza, y después la fase de preguntas y cierres. Así que, no. Jorge, dale con tu parte de la introducción. Bueno, la introducción le dimos dos perspectivas. Una primera perspectiva que es contextualizar en términos históricos sin entrar en un estudio acabado de cada uno de los detalles que tienen las políticas públicas en relación a la vivienda en Chile, pero sí como para poder entender cómo esto ha ido evolucionando en sus sistemas y sus metodologías. Y entonces, en ese contexto, es interesante señalar que el país abordó de manera articulada desde principios del siglo XX las políticas destinadas a viviendas, y que en ese periodo habían resultado muy interesantes, sin perjuicio de lo cual había distintos entes que eran los que las generaban, hasta el año 1953, en que se crea la CORBI, que es la Corporación de la Vivienda, y bajo esa corporación se desarrollan proyectos emblemáticos que hasta el día de hoy son de relevancia arquitectónica por la solución constructiva, por el producto, por la calidad de las viviendas, pero estas soluciones nunca lograron ser suficientes para la cantidad de demanda que existía. Las familias se acumulaban sin tener una solución para todos. Y entonces, el país fue avanzando, y hasta el año 1965, en que el gobierno de Fremontalba crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tiene 58 años, yo tengo 58 años, así que me queda fácil, en el año 65 nací, y ese año se fundó, se formó el MIMBU, y el MIMBU da un impulso de una organización centralizada, a todas estas entes que estaban trabajando en el tema, había incorporación de derechos privados y públicos, como la CORABID, la CORMU, luego se crea la COU, y se diseñan políticas públicas de ordenamiento territorial, se atiende de manera organizada la demanda, el diseño es principalmente público, y el motor es el Estado. El proceso se profundiza en los primeros años de la UP, pero se frena con el golpe militar, en el que se dan vuelta muchas de las políticas públicas que abordaban el tema de la vivienda. Del periodo de Frey, y los principios de la UP, datan proyectos muy importantes, como las remodelaciones de San Borja, gran parte de los proyectos de la CORBID, que se desarrollaron en el país completo, la CORABID, que era una de estas entidades, tiene proyectos en Concepción, en Arica, el país está completo con estas iniciativas, pero que con el cambio de gobierno y la aparición de la dictadura se transforman. Y, por una cosa de ideología, se cambia el foco del motor público al motor privado, y en una mezcla. Luego se producen crisis económicas que llevan a un cambio en esto. De hecho, en el año 76, 1976, se fusionan todas estas corporaciones, la CORBID, la CORABID, la CORMU, el COU, y se forma el SERVIO, que es lo que tenemos hoy día, que es el motor de política pública de la vivienda. El SERVIO, además, se regionaliza y, entonces, deja de haber una política centralizada. La política de vivienda, además, se traslada a regiones y se van abordando soluciones. Ahí hay un periodo grande entre ese momento en donde la política pública se va a la masificación de soluciones, pero masificación con soluciones muy precarias, muy básicas, desde viviendas que tenían 18 metros cuadrados y soluciones sanitarias que tenían 6 metros cuadrados con la idea de que la gente tuviese un sitio urbanizado, pero donde ellos generan autoconstrucción. Y, bueno, de ahí para adelante se avanza en unas políticas donde va, ese es como el tope de fondo, ¿no? Y de ahí empieza el proceso hasta el que tenemos en la actualidad, en donde se empieza como a invertir el eje del lado privado y aparecen los subsidios de vivienda en algún momento que entregan a las personas la posibilidad de elegir un producto que esté disponible con un cartón. Eso tiene éxito durante 15 años, pero hay algún nivel de escasez de metros cuadrados, las soluciones son muy precarias, las soluciones siguen siendo mejores que las del gobierno militar, pero hay problemas de calidad y también hay problemas de gente que no encuentra más soluciones. O sea, no hay disponible. Y por ahí el año 2016, perdón, el 2014, en el gobierno de Bachelet 2, se desarrolla el primer programa de integración social. Anteriormente, el 2001, en el gobierno del Lago se hace el primer fondo solidario de vivienda, que son las herramientas que vamos a revisar ahora con un poquito más de detalle, pero que básicamente se hacen cargo de dos cosas que son integración social, que es algo que se había ido quedando atrás porque la vivienda social, producto del valor del suelo, se segregó. Y la gente que tenía menos recursos está en las periferias, cosa que ustedes probablemente ya saben y es parte de nuestros pendientes como país. Siguiendo con la segunda parte de la introducción, yo quiero hablarles un poco del contexto de la situación actual de los programas DS. Por si alguien no sabe qué es lo que es un DS, un DS, sus siglas significan decreto supremo y el decreto supremo es una herramienta normativa que emana del Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Vivienda, la firma el presidente y abarca o se enfoca en un tema específico. En este caso sería la vivienda. Diferentes son las leyes, que las leyes nacen del Poder Legislativo y todos los chilenos tenemos que acatar y cumplir. Ahora, para los programas estatales para vivienda social, en los DS, podríamos dar la siguiente definición como objetivo general, que sería dar una solución habitacional masiva, adecuada y digna a las personas y familias que más lo necesitan, junto con de reducir el déficit habitacional del país. Y esto podría ser equivalente un poco a la misión estatal respecto a este tema. Después, ¿qué tipo de programas de subsidio habitacionales tan activos? Toda esta gama que hay la podríamos agrupar en dos grandes grupos. Uno son los subsidios que son de escala y alcance menor, enfocados como en una vivienda o un grupo reducido de vivienda, que tienen que ver con el subsidio rural, que vemos acá abajo en la foto, con incluso ampliaciones o habilitación térmica, y también el subsidio de densificación predial, que es para un lote donde viven dos o tres familias, se arma este mini edificio con estos departamentos. Y el otro grupo de tipos de DS, de programas DS, son los de escala masiva y alcance urbano, enfocados en conjuntos adicionales desde 50, 70, hasta muchas más viviendas, incluso llegar hasta 300 o más. Y es en este grupo donde vemos los que vamos a detallar acá, que son el DS-19, de la integración social y territorial, y el DS-49, de fondo solidario de elección de vivienda. Después, estos conceptos, podríamos decir qué es lo que son cada uno en su mecánica, y después los vamos a ir desarrollando en la presentación. El subsidio DS-19 es una alianza público-privada de lógica inmobiliaria e incentivo social, donde el Serviu es el que arma todo esto, pero tiene una participación secundaria, pero permanente en todo el proceso. Y lógica inmobiliaria porque hay unidades que se venden, así como cualquier proyecto inmobiliario. Salvo que, lo que pasa es que en este caso esas viviendas que se venden están sujetas a subsidios. Y por otro lado, el DS-49 es una iniciativa estatal donde los privados son los ejecutores, pero claro, acá hay un enfoque social prevalente y enfocado a las personas en los segmentos de familias más necesitadas que están actualmente en campamentos, de allegada, y que llevan muchos años esperando su vivienda. Y quienes tienen un rol muy activo en el desarrollo de estos proyectos, tienen voz opinante. Y por último, para terminar con esto, cada uno de estos programas tiene algunos objetivos específicos. El DS-619, como dice su nombre, por un lado, pretende integrar territorialmente los conjuntos habitacionales, sociales, dentro del tejido urbano, para que estos no queden segregados o separados de los servicios y equipamiento. Y por otro lado, integrar socialmente a las personas y familias dentro de los conjuntos habitacionales. En estos proyectos participan todos los tipos de familias que pueden acogerse a un subsidio habitacional en diferentes rangos. Entonces, se consiguieran diferentes grupos socioeconómicos dentro de este grupo. La idea es que se entremezclen y se integren entre ellos dentro del conjunto. Ahí lo vamos a ver después. Y el objetivo específico del DS-49 es lo mismo que antes, entregar vivienda al segmento socioeconómico más necesitado y vulnerable del país. Ok. Jorge, dale con el programa DS-19. ¿Te guío yo? No, yo lo veo, pero antes de eso me gustaría comentar un par de cosas que tienen que ver con el hecho de que este programa que hoy día se llama DS-19 nace como DS-116 con tres objetivos básicos que me parece que es importante resaltar porque de alguna manera el programa va a cumplir casi diez años transformado desde que se gestó hasta hoy día y yo creo que ha durado eso porque entre sus objetivos había tres cosas que son relevantes. El primer objetivo era apoyar a las familias que contaban con un subsidio pero no encontraban dónde materializarlo. O sea, había gente que tenía un subsidio, lo había ganado, tenía un cartón pero no tenía dónde usarlo. La segunda era contribuir a revertir la segregación socio-especial existente en comunas de más de cuarenta mil habitantes y prevenirla en comunas mayores de diez mil habitantes favoreciendo la integración social, reduciendo inequidad y fortaleciendo la participación ciudadana a través de políticas, programas e iniciativas destinadas a generar viviendas de calidad, barrios equipados, ciudades integradas social y territorialmente a través del desarrollo de proyectos habitacionales socialmente integrados. Estoy leyendo textual lo que era el origen del programa. Y el tercer foco o condición era contribuir a la reactivación económica mediante incentivos a la ejecución de proyectos habitacionales para la compra de viviendas con subsidio del Estado. Esto es relevante porque de alguna manera en ese momento y hasta hoy día el gobierno dice bueno, esta es una herramienta para dinamizar la economía y entonces se produce una combinación público-privada en donde hay intereses que confluyen y se transforma por un lado en una solución pero por otro lado también en un negocio que es un negocio inmobiliario básicamente donde existe una lógica inmobiliaria pero que está acompañada del organismo público que es el que define los bordes de este proyecto inmobiliario. Entonces el programa está apuntado a dos tipos de familias las familias vulnerables y las familias de estratos medios las familias vulnerables son las que se encuentran en el porcentaje según ficha de protección social de las más vulnerables de la sociedad que no podrían acceder a una vivienda si no tuviesen el apoyo completo del Estado tienen un ahorro mínimo un certificado subsidio tienen un aporte del Estado y la vivienda se les entrega pagada en la totalidad cada proyecto de ese 19 considera que el 25% al menos del proyecto tenga viviendas para este tipo de familias y por lo tanto queda un 75% de familias que son de estratos medios en donde ellos tienen un ahorro pero además lo tienen que agregar a un crédito de protecario y logran un subsidio del Estado que es menor que el aporte a las vulnerables pero que los convierte en propietarios de una familia que se o sea de una vivienda que se termina pagando con dividendos los sectores medios tienen capacidad de endeudamiento por lo tanto son sujetos de crédito y se evalúan por la entidad financiera que los que los apoya pero el programa les garantiza el subsidio de manera que la entidad que está patrocinando este proyecto sabe que estas personas le van a aportar le van a pagar porque por un lado le va a pagar el dividendo el banco que los financia y por otro lado el Estado les va a entregar el subsidio que se ofrece entonces este proyecto tiene una actividad desarrolladora que es la la constructora inmobiliaria que es la que ofrece el producto luego existen las familias que son las que son las beneficiarias y el servio que es el que coordina este programa hace su definición marco y además entrega los subsidios el servio acompaña el proceso completo y es un tipo de programa que tiene un atributo o un incentivo que ha ido cambiando el tiempo antiguamente se entregaba un préstamo de enlace o un anticipo a la inmobiliaria contra la firma del convenio que le entregaba en un solo acto y pago alrededor del 15% del costo de construcción del proyecto de manera que la constructora recibía un flujo importante de plata que permite desarrollar el proyecto pagar el terreno probablemente pagar los costos iniciales de cualquier proyecto en el último programa que es el del 2023 el ministerio de vivienda con la gestión del ministro actual para estimular más el acceso a este tipo de proyectos por las constructoras y producto de la crisis habitacional y la crisis económica que le ofreció a los a los desarrolladores pagarles el pagarles mil uefes de el 100% de las viviendas vulnerables que se proponga en el proyecto entonces hoy día hay una esto esto económico que parece como algo que a nosotros no nos importa en realidad es irrelevante porque es lo que hace que las inmobiliarias y las constructoras estén interesadas en participar en este mercado primero porque logran activar su empresa y segundo porque reciben flujos de plata importantes en el inicio de la obra que en otros programas el estado no lo hace hay otras otras iniciativas en las cuales el estado paga después de que las cosas están hechas en este caso anticipa bueno aquí hay una una definición técnica estos estos programas tienen cada vez que se llama el programa se hacen requisitos puntuales que mantienen una cierta constante los proyectos tienen una localización que es obligatoria luego tienen una definición de productos en donde se tiene que considerar que el 25% del proyecto es para familias vulnerables luego se tiene que considerar que la propuesta de los departamentos o casas no acumule a toda la familia vulnerable en una sola parte se llama la entremezcla donde las viviendas tienen que estar mezcladas y bueno los decretos asignan la cantidad de subsidios por regiones por ciudades lo categorizan de manera que los cupos no son fijos para todas las regiones van variando en función de las que tienen más o menos déficit y esas definiciones se hacen por cada llamado el actual llamado el que está vigente en 2023 uno que se hizo no estoy seguro exactamente si fue en marzo o abril considero como 40.000 cupos para el total del país si uno multiplica 40.000 cupos en 4 años son 160.000 cupos y la meta del gobierno eran 260.000 viviendas de manera que las 100.000 restantes están entre la gestión privada y la gestión de otros fondos que también entrega el gobierno estos proyectos se demoran entre que nacen y terminan alrededor de 3 años porque normalmente cuando se terminan ya la gente ha comprado el 100% del proyecto y se espera la entrega los proyectos se entregan casi vendidos en su totalidad es lo que ha pasado en la mayoría de las regiones hay algunas regiones donde se sobreestimó la demanda y a veces estos proyectos terminan demorándose un poco en liquidar todas sus habitaciones todas sus viviendas pero tienen siempre salida y otra segunda cosa que el programa tiene es que tiene un borde de diseño que se llama cuadro normativo ese cuadro normativo tiene algunas definiciones que están en un documento disponible que es el insumo principal con el cual todos los que nos dedicamos a este mercado tenemos que diseñar las propuestas que se que se transforman en casas o departamentos donde se definen cosas bien simples como los espacios anchos las áreas de usabilidad que tienen que tener los dormitorios la cocina los baños ahí por ejemplo está la definición de los artefactos que tienen mínimo hay una parte gráfica una parte de requisitos y todo esto es en materia de trabajo todo esto es fundamental para poder diseñar las soluciones nosotros aquí tenemos algunas definiciones que las voy a pasar un poco más rápido porque me voy a ir a un ejemplo y quizás una forma más didáctica de entender cómo esto se presenta una cosa importante es que esto es un concurso y como concurso uno compite entre comillas con otras entidades hay cierta cantidad de cupos y cierta cantidad de empresas que se presentan como una referencia este año para la región metropolitana habían ocho mil cupos y se presentaron siete mil ochocientos viviendas de manera que está bajo el cupo que estaba lo que se presentó pero es un concurso y uno podría no adjudicárselo el concurso lo jura el ministerio de vivienda el serbio y la seremia regional forman una mesa técnica y esa mesa técnica evalúa los proyectos le hace observaciones y luego determina el puntaje que cada uno de estos proyectos tiene genera un ranking y los que pasan el corte se adjudican el proyecto y los que no lo pueden volver a presentar al año siguiente bueno aquí hay un ejemplo esta es una presentación que el serbio hoy día exige los proyectos de S19 tienen que tener menos de 300 viviendas como les dije tienen que tener un 25% de integración social y tienen una primera barrera que es la localización la localización es donde está el terreno y a qué distancia está de esas siete variables que están puestas al lado izquierdo y que tiene cada uno un rasgo máximo y entonces esa comparación hace que que uno pase el corte no puedes tener de todas esas que están al lado una que no cumpla y todavía el proyecto podría servir pero si tienes dos que no cumplen el terreno simplemente no sirve lo que tienes que cumplir es el distanciamiento peatonal claro esto que está ahí medio el distanciamiento peatonal desde cada uno desde el terreno a cada uno de esos servicios que están indicados ahí en este caso se bueno se tiene que indicar la distancia y el y el lugar al que va el por ejemplo jardín infantil o centro CESFAM de salud está a mil cuatrocientos metros y podría estar a máximo dos mil quinientos metros caminando entonces cumple aquí hay un ejemplo entonces es como el aspecto que el asunto tiene y viene este plano que se llama plano de entremezcla donde la propuesta de vivienda de departamentos grafica los cuatro tipos de departamentos y su ubicación si ustedes ven todos están puestos en posiciones similares o sea hay departamentos vulnerables que miran hacia el valle departamentos que miran hacia el norte están a un lado de la torre al otro lado de la torre y están al lado de viviendas de mayor precio dos mil ochocientos uefes o mil cuatrocientos uefes esta entremezcla eh grafica digamos que todas las viviendas que están puestas aquí están en la misma condición si y lo que el Serviu pide es que estos colores que simbolizan acá la tipología vuelve para atrás un poquito eh que se vean los colores mezclados que no queden los colores concentrados en un sector eso el Serviu se fija mucho que exista realmente la entremezcla eso bueno aquí hay eh tipos de 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 viviendas se presentan así como ustedes ven está puesto el cuadro normativo esos achurados que están frente a cada artefacto eh eh grafican la el cuadro normativo que les he mostrado antes lo que está en rojo frente a la cocina los pasillos al lado de las camas lo que ocurra dentro de los dormitorios eh cada proyecto tiene que tener hoy día dos viviendas para eh personas con movilidad reducida y tienes que tener además eh al menos tres tipologías de vivienda si tienes cuatro empiezas a ganar puntaje ahí hay las tipologías de vivienda luego hay un cuadro comparativo donde se muestra la cantidad de vivienda y su proporción eh porcentual donde las de vulnerables son el dato fundamental tiene que ser un veinticinco por ciento máximo mínimo mínimo perdón eh y además eh lo que te da puntaje es el equipamiento que le va agregando al proyecto tienes tienes que tener ciertos atributos tienes que tener mínimo tres y todos los que empiezas a hacer como agregados especiales empiezan a adorgarte más puntaje para eh mejorar en tu posición en el ranking eh en el caso de los proyectos de edificios es obligación tener locales comerciales de los cuales hay alguno que se destine a eh ¿cómo se llama? a la gastos comunes para eh la mantención de estos condominios eh pensando en que las familias vulnerables en algún momento eventualmente se pudieran atrasar o no pagar entonces la comunidad tiene de dónde echar mano para para poder pagar esos gastos y eh luego existen eh factores de puntaje agregados por eficiencia energética que son hoy día eh obligatorios para todos los proyectos de S19 tienes que presentar tus soluciones de aislación térmica de iluminación eficiente de economía de agua eh el gasto común también lo tienes que presentar como lo financia luego tienes que entregar estacionamiento para todos los tipos de familia y además tienes que presentar ideas objetivos a través de render que grafiquen lo que está proponiendo y que se entienda este caso es un caso de eh lo mismo en vez de edificio es un plano de loteo donde también se grafican los tipos de vivienda eh de la vivienda con la entremezcla eh aquí hay otro más con entremezcla aquí hay proyectos construidos que están eh con el ese que está ahí está construido en un proyecto de de G105 eh ahí están los productos si ustedes ven la calidad de los productos es bastante distinta a la que uno veía en las viviendas sociales antiguamente porque estos son proyectos inmobiliarios que tienen una parte social ahí hay más ejemplos de proyectos de son tienen termopanel por ejemplo ese ese proyecto en Chillán tiene ventana termopanel son edificios condominios de edificios eh ya ahí hasta ahí el cierto del DS19 ya eh ok el DS49 el fondo solidario de elección de vivienda eh es importante entender acá que la gran diferencia entre ambos aparte de la el nivel de terminaciones o las tipologías tiene que ver con el ciclo de vida de cada uno cuál es el desarrollo completo del del proyecto en relación a sus fechas hitos énfasis es súper importante entender eso lo vamos a ver después pero esa es un poco la la gran clave eh a ver esto bueno los roles que del actor involucrado aquí el serbio es amo y señor si bien el DS19 tenía un rol presente importante era más entre comillas secundario acá el serbio es el mandante entonces el serbio tiene que preservar que los recursos se vayan y se logre entregar vivienda a las familias más vulnerables eh como decíamos estas familias vulnerables tienen voz y voto tienen un rol activo y y el brazo ejecutor es la entidad patrocinante la EP como se les conoce que el serbio invita a la EP a participar cualquier inmobiliaria constructora o municipalidad puede armar su EP o cualquier persona y la EP es la que se encarga de de contratar especialidades a la constructora ejecutar el proyecto eh ayudar a las familias también a conseguir su subsidio eso lo vamos a ver también un poco más adelante eh bueno como ya se había mencionado el objetivo los beneficiarios de este programa son las familias que están dentro del 40% más vulnerables del país según el registro social de hogares las cuales se tienen que organizar en comités o cooperativas no pueden ir una una por una y esos comités se ingresan al serbio y el serbio los ayuda a encontrar un proyecto puede ser que alguna municipalidad también ayude a agrupar un comité cosa de postular al serbio estas familias o personas tienen que eh pagar un ahorro mínimo de 15 uefes con eso ya pueden postular el subsidio y claro estas familias no tienen capacidad de endeudamiento los bancos no le prestan plata entonces básicamente la el estado les regala la casa salvo esas 15 uefes el estado a través de los subsidios se la entrega y el financiamiento claro viene por por ese ahorro que dijimos por el subsidio habitacional que se descompone en un subsidio base más otros subsidios complementarios como los que vemos acá eh los cuales es ideal que la EP o la entidad patrocinante postule a la mayor cantidad de subsidios complementarios posible cosa de eh de recibir la mayor cantidad de plata de montos para poder subsidiar la vivienda la construcción de la vivienda y en algunos casos puede haber algunos aportes adicionales como por ejemplo las municipalidades que a veces aportan el terreno o pueden pagar parte del proceso del proyecto para y que hace también que el financiamiento sea un poquito más llevadero eh aquí mostrar por ejemplo esto que hablamos del rol activo de la de la familia eh por ley tiene que haber creo que tres asambleas donde se juntan todos los postulantes o el comité este este es un proyecto que nosotros postulamos en Arica y y se presentaron para el mismo terreno de Servio se presentaron tres empresas eh tres inmobiliarias que generaron su entidad patrocinante y se hizo una presentación y las personas votaban levantando la mano cuál les gustaba más o cuál cumplía mejor con los requerimientos o requisitos o que ellos esperaban así se decide esto y abajo vemos que también esto tiene una gran carga emocional y y de mucho aspiraciones sueños y anhelos para las familias porque son personas que llevan esperando mucho tiempo por por su vivienda propia es muy elocuente la la imagen esto es la ceremonia de de primera piedra del mismo proyecto que estamos viendo eh bueno el marco normativo de esto es muy parecido en su en sus componentes con el DS-19 pero pero son distintos en el a ver hay un decreto supremo cuarenta y nueve que es el la normativa base que rige para todos los proyectos pueden haber eh las resoluciones específicas por llamado que pueden tener algunas exigencias complementarias o resoluciones por región el centro de cada región puede poner condiciones especiales y pueden haber llamados especiales para algún por ejemplo para algún terreno específico o por ejemplo lo que hemos visto para para la vivienda industrializada eh y también está la otra parte que es la la del cuadro normativo que es semejante a lo del DS-19 en relación a las medidas mínimas los recintos las superficies que se exigen pero que que no no es lo mismo que el DS-19 es la misma mecánica pero no es el mismo cuadro normativo aquí vemos un poco como esto esto es súper restrictivo o sea al final obliga a sacarle punta al lápiz y poder ser bien creativo para poder lograr hacer muy eficiente esto y que resulte ojalá y eso es lo que el desafío de lograr una buena vivienda y que además sea optimizable y que no no suba los costos eh aquí vemos por ejemplo el cuadro normativo para la vivienda de movilidad reducida que este cuadro se aplica el mismo para la movilidad reducida del DS-19 eh y aquí un par de ejemplos de plantas de viviendas con la aplicación del cuadro normativo un poco lo que mostraba Jorge también en el caso anterior eh ya pasar por por el rol de la entidad patrocinante que es el brazo ejecutor eh como decíamos eh una inmobiliar una constructora o un municipio o incluso una persona natural puede armar una EP una entidad patrocinante y esta tiene tres roles uno que es el de asistencia social donde ayuda a organizar a los comités junto con el CERN eh ayuda a la postulación de las familias les lleva las carpetas les ordena los documentos y también y a la vez hay un acompañamiento social de las familias durante todo el proceso de la construcción del proyecto y también tienen que tener una oficina para recibir a las señoras que van día por medio a tomarse un café a conversar a escuchar y ver cómo va el proyecto eh por otro lado está lo que más nos compete a nosotros y lo que sería el rol principal del de de la EP la entidad patrocinante que es la asistencia técnica al proyecto la cual incluye el proyecto de arquitectura todas las especialidades la construcción de la perdón la contratación de la constructora toda la coordinación y toda la coordinación con el con Servio en relación al cumplimiento de hitos y para que el Servio vaya liberando los fondos y a la vez la coordinación en obra con el hito que está instalado por ley tiene que estar instalado con su oficina propia en el proyecto son bien bien no así es la palabra pero están bien de alta presencia bien incisivos ahí en el día a día y por último el brazo legal que tiene que ver con toda la asistencia jurídica de un proyecto ya y esto la evaluación y la postulación de estos proyectos de S49 es bien importante acá entender esto porque por ejemplo si surge un llamado para tres meses más para postular un proyecto de S49 uno no puede pretender en tres meses partir de cero y desarrollar el proyecto por dos razones una porque hay que desarrollar el proyecto completo con todas sus especialidades con todos sus presupuestos lo cual requiere obviamente su tiempo y además porque para postular un proyecto tiene que haber una previa calificación del proyecto de Servio o sea el proyecto tiene que tener un timbre que diga aprobado que el proyecto cumple con los requisitos revisados por Servio recién cuando está calificado el Servio con esa aprobación recién ahí uno puede postular el proyecto la etapa de calificación la etapa que está a la izquierda se puede hacer en cualquier fecha del año lo que hay que esperar es que los llamados que tienen ciertas fechas específicas tres o cuatro veces al año ahí es donde ya el proyecto se puede postular teniendo previamente todo desarrollado y el proyecto ya calificado bueno aquí voy a pasar rápido pero estos son un poco los requisitos generales que se piden pero básicamente entender que hay que desarrollar todo especialidad y presupuesto si uno postula un proyecto que está incompleto va a ser va a ser infernal después toda la tramitación con Servio de cómo volver a revisar a corregir y a probar todo esto aquí mostrar un ejemplo de un proyecto de S49 que estamos ojalá próximo a terminar en los próximos meses en Arica y que es un condominio que incluye edificios de cuatro pisos 96 departamentos y viviendas hay dos tipos de viviendas lo interesante acá que las viviendas que están en el perímetro son viviendas de un piso este proyecto incluía tres proyectos un gran proyecto de tres y estamos hablando de seiscientas familias aproximadamente para lo cual se formaron varios comités y agruparon todas las familias o las personas que tenían algún grado o tipo de discapacidad no solo movilidad reducida o como se llama de silla de ruedas sino que discapacidad auditiva discapacidad visual y las incluyeron en este condominio en este comité entonces para esas personas o familias las casas tenían que tener un solo piso lógicamente pero además como estas personas a veces quedan más limitadas de poder conseguir trabajo el requisito era que estas viviendas quedaran enfrentando la vía pública cosa de que ellos pudieran habilitar eventualmente un pequeño local comercial hacia la calle o un tallercito de reparación cosa que puedan armar ingresos económicos y acá otro de estos proyectos que estamos prontos a recepcionar edificios de cuatro pisos también en Arica aquí se nota que el requerimiento de áreas comunes y equipamiento es bastante exigente cosa que está bien debe ser así y en este caso este proyecto tenía una complejidad extra que era que tiene mucha pendiente entonces eso lógicamente sube los costos y obliga a plantear bien la estrategia de cómo financiarlo porque obviamente hay mucho más movimiento de tierra hay mayor trabajo y muros de contención y además todas las barandas y todo lo que requiere la accesibilidad universal y por último antes de entrar a las preguntas y algunos comentarios finales queremos mostrarles una comparación entre ambos programas y algunos conceptos finales bueno esto respecto a los actores principales cuáles son los roles yo creo que ya lo mencionamos bastante pero decir que el Selvio está muy presente en el DS49 y en el DS19 lo está pero a un nivel más secundario y que las familias tienen un rol activo en el DS49 y las familias vulnerables que son las que vemos acá son las mismas que son parte del 25% que se incluyen en el DS19 ahora esto es importante para arquitectos para cómo plantear un proyecto como decía Jorge el requisito mínimo de tipologías de viviendas para un proyecto DS19 son tres las vulnerables más dos de sectores medios más una unidad de movilidad reducida pero para estamos hablando cuatro tipologías pero para que el proyecto sea competitivo pueda tener mayor puntaje para poder adjudicarse los subsidios generalmente estamos hablando de cuatro tipologías más la movilidad reducida hay maneras de diferenciarlas unas de otras pero no las vamos a detallar acá para no alargar mucho más y por otro lado el DS49 mínimo tiene que haber dos tipologías una que es la base para las familias vulnerables y la otra de movilidad reducida a veces puede haber una tipología extra que es variación de la 1 o alguna tipología distinta así que estamos estamos hablando de dos o tres tipologías ahora el DS49 entonces son dos o tres tipologías versus cuatro o cinco del DS19 con lo cual eso al tiro plantea la situación de que hay que desarrollar mucha más planimetría de detalles y de tipologías en el DS19 que en el DS49 bueno quisiera agregar ahí algo que es que en el 19 y en el 49 en relación a las tipologías si bien es cierto en el caso del 49 las tipologías son menos se tienen que desarrollar con todos sus proyectos o sea para presentarse al Servio tienes que entregar los proyectos de especialidades electricidad agua potable el proyecto completo de las tipologías más los proyectos asociados en el caso del DS19 en la etapa de postulación se presenta solo la arquitectura no es necesario entregar las especialidades desarrolladas si eso lo vamos a ver acá a ver tiene que ver con la secuencia de desarrollo justamente lo que estás comentando tú Jorge y esta es como la gran diferencia de cómo plantear el desarrollo de todo esto en un DS19 tenemos la etapa inicial que incluye las cabidas la aplicación de la norma DS19 luego se genera un anteproyecto el cual se ingresa a la DOM y se prepara el material a ese nivel para postular a Serviu se postula el proyecto a Serviu se revisa por parte de ellos se hacen observaciones y se responden y si el proyecto se adjudica a los subsidios recién ahí se detona todo lo que viene después que es muy similar a un proyecto cualquiera que es tramitar los permisos desarrollar todos los planos ejecutar la obra y la recepción ¿cierto? con el acompañamiento permanente de Serviu y por otro lado el DS49 la etapa inicial se corta acá en realidad y que tiene que ver también con las cabidas con la aplicación de la norma y la presentación del anteproyecto a las familias si el proyecto tiene el visto bueno de las familias recién ahí se detona toda la etapa posterior que es la etapa de desarrollo completo como decía Jorge de todas las especialidades de los presupuestos la coordinación con constructora en paralelo toda la gestión de los permisos municipales para ahí postular el proyecto a Serviu ingresarlo a Serviu en realidad para que quede dentro de su banco proyecto y el Serviu pueda observarlo y darle calificación el timbre que hablábamos y recién teniendo ese timbre tenemos que esperar que haya algún llamado alguna fecha específica para postular el proyecto y si el proyecto obtiene los subsidios se le asignan recién ahí viene la etapa de ejecución de obra y de recepción entonces con los colores queremos hacer denotar graficar que si la postulación es a Servios en verde y el desarrollo completo es en esta especie de naranjo claro se cruzan son distintos y esto hay que tenerlo muy claro al momento de abordar un proyecto de S49 sobre todo porque si lo llevamos esto una especie de un cronograma esquemático Gantt vemos que en un DS19 acá arriba la postulación está al principio y que puede demorar dos meses o más pero puede incluso en un mes uno puede postular un proyecto versus en un DS49 que la etapa el momento de llegar a postular y obtener los subsidios pueden pasar muchos meses antes o sea eso hay que considerarlo un momento de querer desarrollar un proyecto de este tipo y también ver cómo generar los recursos para financiar toda esta etapa de desarrollo no entrar en ese detalle porque ya sería ramificarnos mucho pero básicamente eso esas son las grandes diferencias y similitudes bueno no sé si quieres complementar algo más Jorge o entramos ya algunas consultas o comentarios mira nos quedan diez minutos de para la obra que habíamos planificado y yo creo que podemos contestar las preguntas que han llegado por el chat la primera pregunta dice si van a compartir la presentación si vamos a compartir la presentación además esto está grabado por la por la administración de la OAS de manera que va a quedar subido en YouTube no sé cuándo pero va a quedar disponible luego pregunta dice hola de toda la información que se debe desarrollar que han mostrado qué es lo necesario mínimo para la postulación serbio qué sería el riesgo inicial antes de adjudicarse el proyecto bueno en relación al DS19 es una especie de concurso de anteproyectos y se tiene que presentar una serie de documentos que los podríamos compartir en una especie de listado mínimo pero que tiene la localización los planos de arquitectura de contexto planos de detalle de cada tipología planos de detalle de clóset puertas y ventanas la lista la van agrandando el Servio en este sentido funciona como lo que uno le regala además te lo cobra a la siguiente ya como algo incorporado de manera que hoy día la exigencia del DS19 es mayor que la que se hizo hace 7 años atrás y es porque cada uno de los entes que participa se va tentando con ofrecer más cosas para poder ganárselo y entonces el Servio corre la frontera así que la lista que pudiéramos mandar hoy día es posible que valíe para los próximos años sí pero claro básicamente el DS19 el material que se entrega es a nivel de anteproyectos y mucha imagen en fondo toda la información que permita al Servio verificar que se está cumpliendo versus el DS49 que tiene que ingresar todo el proyecto completo con todos sus detalles todos los proyectos de especialidades todo coordinado y con indemnizada construcción y presupuesto es una gran diferencia dice en el DS49 también se licita a las constructores lo que pasa no porque es la EP la entidad patrocinante que es la que firma este acuerdo este convenio este contrato con Servio y la entidad patrocinante que puede ser la misma constructora ella se encarga de contratar a la constructora que le convenga independiente que ella haga la EP o la entidad patrocinante haga solicitación interna o internamente o sea de hecho la entidad patrocinante en algunos casos son constructoras como en el caso de los proyectos que tú estás mostrando pero también pueden ser municipalidades o entidades menores porque además aborda distintos tamaños de proyectos claro pero no es el Servio el que llama a licitación de las constructoras el Servio solo se comunica con la entidad patrocinante quien es la encargada de llamar o revisar o ver las constructoras licitaciones o contratar a los arquitectos y especialidades dice el crédito del LACE de 1000 UF para viviendas vulnerables será aplicado solo para proyectos incluidos en el plan de emergencia habitacional o para cualquier DS-19 hasta donde nosotros entendemos esta norma que está disponible para el año 2023 o sea en el llamado actual es para todos los proyectos de DS-19 porque de alguna manera se consideran dentro del plan de emergencia habitacional o están más bien en esos números y luego dice con respecto a la aplicación de la nueva ley de copropiedad ¿se modificó el número máximo de unidades de un DS-19? no se modificó porque en estas cosas el Servio le tira nuevamente la pelota al desarrollador de manera que la nueva ley de copropiedad la tienen que asumir todos los proyectos que se presenten en el condominio pero existen DS-19 que son loteos con construcción simultánea en donde la ley de copropiedad no corre de manera que se mantienen el umbral de las 300 viviendas o bajo 300 viviendas para no detonar una día la variable de 300 viviendas está asociada a otro tipo de condición y si bien es cierto la ley de copropiedad inmobiliaria modifica si uno hace 300 viviendas probablemente tenga que tener dos comunidades pero ese no es un tema que esté en el llamado actual ¿saben si el mismo mantendrán DS-19 a futuro o tiene pensado eliminarlo? yo no tengo ninguna noticia respecto solo un poco en la presentación inicial mirando el porqué el DS-19 ya se mantiene casi por nueve años existe una doble ¿cómo se llama? una doble conveniencia y es que el DS-19 es un proyecto inmobiliario en donde el que está al lado de la promoción en esto le han ido moviendo estas variables antiguamente el techo de los departamentos subsidiables estaban 2.200 UF para la metropolitana y 2.400 para provincias y en el último llamado se aumentó hasta 2.800 el precio de las viviendas entonces existen hoy día formas desde el MIMBU para incentivar que este mercado siga siendo atractivo para las las inmobiliarias pero no sé en realidad si lo van a eliminar no he escuchado nada parecido yo tampoco no eh que cosa dice en un DS-19 han utilizado el modelo que la entidad desarrolladora se quede con los estacionamientos dentro del proyecto cosa de poder arrendarlos a público por ejemplo no yo no sabía nada de eso y la verdad que claro porque la idea es que quede todo para la para la para la comunidad cierto por ejemplo el local comercial que queda para ellos son ellos los que lo administran se lo arriendan a un externo y con eso como contaba Jorge se generan ingresos que pueden aportar a los gastos comunes mal creo yo que hubiera estacionamientos que quedan como parte de la entidad desarrolladora quizás por el tiempo inicial de que hay veces que los proyectos de S19 cuando se entregan no están vendidos completos hay un periodo donde todavía puede pasar un tiempo donde se terminan de vender y quizás puede quedar momentáneamente alguno pero yo no sé y no desconozco que haya y no creo que hay estacionamientos que queden para ellos permanentemente o sea lo que pasa lo que pasa es que el programa el programa de S19 no establece subsidio para la venta de estacionamientos solo subsidia la venta de las viviendas de manera es que los estacionamientos se venden aparte y nunca quedan disponibles porque si bien es cierto esto es un programa donde uno supone que las familias tienen ingresos limitados en los hechos muchos casos las familias si tienen disponible plata que le sirve para poder comprar el estacionamiento así que normalmente se venden aquí parece dicen que no hay más preguntas no sé si porque estamos en la hora pero me gustaría como decir que al presentar esto uno se da cuenta de que hay harto por hablar y que si uno se dedica a hacer una de estas conferencias o charlas por programa en particular podría llenar la hora también no sé quizás dependiendo del interés que haya a lo mejor lo hacemos una otra como más detallada porque esta de repente es un poco corriendo si más general yo si quería decir unas palabras finales de bien breve es que estos proyectos representan para nosotros los arquitectos y arquitectas un gran desafío porque estamos trabajando con recursos muy limitados recursos económicos recursos de espacio disponibles y recursos de tiempo entonces nos obliga a tener que ser muy eficientes y abusar el ingenio cosa de poder resolver y proponer dentro de todas estas limitaciones y escasez lograr proponer conjuntos habitacionales que queden bien configurados con buenos espacios comunes que sean dignos y gratos para los habitantes y a la vez que queden viviendas bien resueltas con buena habitabilidad hay un desafío muy grande pero esto también nos genera una ganancia porque esto de estar como trabajando al centímetro y muy rápido entrega mucha experiencia y musculatura para poder resolver y aprovechar los espacios de mejor manera donde cada centímetro cuenta y eso también es muy útil para la industrialización también si quiere el estado que entre todo ese mundo hay que sacarle punta al lápiz y poder optimizar pero a la vez proponer y claro esto también tiene el desafío de poder dar valor a estos proyectos con lo mínimo con lo esencial eliminando los superfluos cierto gran desafío y claro son proyectos que todos los proyectos de todo tipo de inmobiliario tienen su requerimiento problemas pero esto cuando está metido el servio es más complejo puede ser muy ingrato a rato hay que saber manejarlo entrar con ya con alguna experiencia ojalá pero está la satisfacción de poder aportar a esto cierto ser parte de la solución de alguna manera de poder aportar a mejorarle la vida en las viviendas a las personas a reducir el déficit así que con todos los problemas que incluye esto todos los desafíos es una gran satisfacción así que eso queríamos compartir no sé si algo más solo solo para cerrar que que el nivel de los proyectos que se va presentando año a año va mejorando porque de alguna manera al entrar más actores se producen nuevas ideas yo creo que la vivienda de interés público cuando uno la revisa en la historia ha tenido momentos relevantes potentes sin ir más allá la unidad vecinal portales o la villa frey son viviendas sociales viviendas de interés social como lo que estamos conversando y eso hoy día revisado 40 50 años después ha sido muy importante en la construcción de la ciudad en la en la participación de de nosotros los arquitectos como ejecutores de proyectos que tengan un un resultado interesante que aporte entonces a nosotros nos parece que que además dado el hecho de que tenemos un déficit de casi 900 mil viviendas por lo que dice techo y reconocido de 600 mil viviendas por el gobierno hay mucho espacio para poder participar de esto y nada este es un primer paso nosotros creemos que la asociación de oficinas arquitectos tiene algo que hacer y decir y estamos embarcados en eso eso